En el campo Se ven las flores Y en los jardines Las rosas blancas Como hay gente de alma buena Como las rosas Que tienen vida blanca Yo tengo un amor Que adoro y que idolatro Porque me hace feliz Cuando agarro yo en mis brazos Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la adoro Y es para mí Como una rosa blanca Que linda eres mi amor Como aquella rosa Que existe en mi jardín Aquel pétalo De esa rosa blanca Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque ella es para mí Como una rosa blanca Como una rosa blanca Y si Dios se la llevara Yo me moriría de pena Porque yo a ella la adoro Porque yo a ella la adoro Y es para mí Como una rosa blanca Y si Dios se la llevara Ahora, esperando el regreso De tu amor Me siento estar sola Recordando tu calor Llorando y sufriendo Un cariño me dejó El recuerdo De tus besos Y tu amor ¿Qué voy a hacer? Si tu cariño Si tu amor Me dejó Esperando El regreso De tu amor Llorando Y sufriendo Y sufriendo Tu cariño Me dejó Y sufriendo El regreso El regreso De tu amor Y sufriendo El regreso Llorando Y sufriendo El regreso Y sufriendo Yo Ya me dijiste adiós, dejando dolor en mi alma Lloro y sufro por tu amor, y mi corazón te llama Te quedo solo el jardín, dejaste triste la casa Las rosas y el casnín se han secado, y la puerta está cerrada Tu ausencia, está matando mis ilusiones Tu olvido, es el martirio más grande en mi vivir Recuerda, que te sigo esperando Que te sigo queriendo, aunque me hagas sufrir Que te sigo queriendo, aunque me hagas sufrir Tu ausencia, está matando mis ilusiones Está matando Si yo veré Tu olvido Es el martirio Más grande en mi vivir Recuerda Que te sigo esperando Que te sigo queriendo Aunque me hagas sufrir Que te sigo queriendo Aunque me hagas sufrir No volveré a llorar Yo te lo juro Ni a suplicarte más Que vuelvas a mi lado No volveré a llorar Pues no remedio nada Lo nuestro entre los dos Ya todo terminó No hay nada más que hacer Y aunque me duele el alma Te dejaré de ver Y aunque yo te quiera Te dejaré de amar No volveré a llorar No volveré a llorar No lloro porque te vas Porque no te has ido No volveré a llorar Y aunque me duele el alma Te dejaré de ver Y aunque yo te quiera Y aunque yo te quiera No hay nada más que hacer Lo nuestro entre los dos Ya todo terminó No hay nada más que hacer Música ¿Por qué me despreciaste, mujer sin corazón? ¿Por qué me abandonaste sin saber la razón? Música Así quiso el destino separar a los dos Tú sigue tu camino que yo iré por el mío Música Si así lo quiere Dios Amor Música Lo digo sin rencor Amor Que te vaya bien Adiós Para siempre Adiós Música 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 Aunque yo me voy, no te dejaré, no sigas llorando Amor mío, por lejos que me encuentre, yo siempre estoy pensando en ti Y en estas frases que has escuchado de mí, te digo, te digo siempre, por siempre Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy, y estoy regresando Adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Ay amorcito Si no estás conmigo, va a importar El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, no hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor que no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer Ay amor Música Si tu amor, los celos me consumen Y el temor que no me deja dormir Dime tú, ¿qué hago vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer Y el temor que no me deja dormir No tengo la culpa de quererte tanto De que te dé amor Si son tus caricias, tal vez tus mentiras Que me dan calor Tú has hecho en mi vida lo que en otras veces nunca sucedió ¿Qué hiciste conmigo? Que sin ti no vivo, que muero de amor No tengo la culpa de quererte tanto Si eres en mi vida lo que había soñado No importa que diga Que me has embrujado Que si tú me dejas Que si tú me dejas Viviré llorando Que culpa Que culpa tengo de quererte como te quiero No importa que no me deja dormir No tengo la culpa, de quererte tanto, si eres en mi vida, lo que había soñado. No importa que digas, que me has embrujado, que si tú me dejas, que si tú me dejas, moriré llorando. Moriré llorando, moriré llorando. Moriré llorando, moriré llorando. Moriré llorando, moriré llorando. Amor mío, ¿por qué me mientes al decir que no me amas? Si los vecinos me dicen que lloras tú, que por las noches a solas me llamas, que yo aparezca, como un rayito de luz. No sufras más, no dejes que tu orgullo te destruya. No dejes que se vaya ese cariño, y ese amor que solo haz lo tuyo. No, no, no llores más, yo te prometo adorarte más que nunca. Con la experiencia tan amarga que vivimos, nos servirá para querernos más y más. Amor mío, si yo te estoy queriendo de verdad, no sé por qué me mientes. No sufras más, no dejes que tu orgullo te destruya. No dejes que se vaya ese cariño, y ese amor que solo haz lo tuyo. No, no, no llores más, yo te prometo adorarte más que nunca. Con la experiencia tan amarga que vivimos, nos servirá para querernos más y más. Tú sabes cuánto sufro, Por qué tú no me quieres, tú has de sangrar mi alma, con tu dester. Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amores. Yo solo a ti te adoro, con todo el corazón. Yo no puedo apartarte, de mi pensamiento. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro, para que tú me quieras. Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino, ay Dios mío. Si se me concediera, que tú a mí me quisieras. No existiría en el mundo, ni en todo el universo. Más feliz como yo. Amor, yo te quiero, te quiero. Al cielo imploro, para que tú me quieras. Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino, ay Dios mío. Si se me concediera, que tú a mí me quisieras. No existiría en el mundo, ni en todo el universo. Más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo. Más feliz como yo. Tristezo en mi corazón, es la que siento yo, por esta soledad. Sin poderte mirar, y sin poder platicar, las cosas de los dos Dime dónde estás, y yo te voy a buscar, para amarte más y más Dime dónde estás, dime por Dios, mira mi corazón Como llora de dolor, cuando no siente tu calor Amor, dime dónde estás amor, yo estoy sufriendo por ti Dime dónde estás, y yo te voy a buscar, para amarte más y más Dime dónde estás, dime por Dios, mira mi corazón Como llora de dolor, cuando no siente tu calor Amor, amor mío, no sabes que estoy sufriendo por ti Amor, amor mío, no sabes que estoy sufriendo por ti Las flores del jardín se han marchitado Como mi alma, cuando tú no estás aquí Las rosas se están deshojando como mis ojos cuando estoy llorando Llorando porque tú no volverás Llorando porque tú no volverás No volverás porque tú ya estás manchada Con otro hombre, con otro hombre, siendo mi amigo, me has traicionado Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz Solo, pero así yo soy feliz Con otro hombre, si yo soy feliz No volverás porque tú ya estás manchada Con otro hombre siendo mi amigo me has traicionado Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz Ahora estoy solo, pero así yo soy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo sabes muy bien, que vendiste tu orgullo, que tuviste la tuya y renunciaste a él. Gracias por ver el video.